¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Y como se pueden dar cuenta en el título, les tengo hoy un look otoñal, una idea de un look para otoño y pues va a estar realizado con la paleta de Frida de la marca de Beauty Creations que es una paleta de mis favoritas y pues si quieres saber cómo hice este look, pues sigue viendo. Voy a comenzar con lo que es el párpado. Preparando lo que es el párpado y voy a estar utilizando este primer que es de la marca Bisú. Ah no, ya es la segunda vez, entonces... Ay, aquí ya me va a ir. Disculpa. Y vamos a ver qué tal. No es la segunda vez, mentira, sí es cierto, es la segunda vez. Y pues yo la primera vez que lo utilicé sí me gustó, siento que sí me duraron las sombras muy bien. Pero fíjense que siento que es un producto que se seca rápido, entonces hay que trabajarlo pues rápido. Rápido porque sí se seca, está como que algo, la consistencia como... No sé, no sé cómo explicarla, como pegajosa, no sé si desea palabra. Sí, yo creo que sí la siento así. Bueno, ahí me quité las lagañas. Ya tengo el párpado así listo, yo ya hice mis cejas, saben que lo realizo con lo que es la pomada, bueno es gel, pero también le dice pomada, desanillé. Entonces pues para estar corrigiendo mi ceja, lo que voy a estar utilizando es la base que voy a utilizar, vaya la redundancia, va a ser la base de Yuya, bueno es mía, ¿verdad? Pero es de la marca de Yuya, y ¿saben qué es lo que no me gusta de estos empaques? Que se manchan todos, vean nada más. Ay no, estoy colocando poquito para estar corrigiéndola, porque el corrector que tengo es el de Amoros, pero ese de Mose, siento que está muy clarito. Entonces voy a estar corrigiendo esta parte de aquí de la ceja. La paleta que voy a estar utilizando es la de Frida, que es de la marca de Beauty Creations, que esta es una paleta que pues yo la he recomendado muchísimo. Tiene una variedad de tonos y siento que va mucho a la temporada que lo que vamos a estar realizando, pues es un maquillaje pues para otoño. Muy bien, pues voy a estar comenzando aplicando lo que es un tono oscuro, oscuro como le digan, es lo mismo. Un cafecito, entonces voy a estar tomando el más oscuro que es este de aquí de la esquina, y lo voy a estar aplicando con una brocha esta es de, ya ni se ve la marca, ya se borró. Pero es de, creo que era de Wet n' Wild. Entonces voy a estar aplicándola en lo que es en la parte externa de lo que es el ojo. Vean, es muy pigmentada. Y voy a estar difuminando lo que es este, la parte para acá dentro del ojo. Y difuminando pues lo que son las orillitas, para que no se vea así como que colocamos ahí el tono nada más. Entonces sí es tratar de difuminar lo más que se pueda. Voy a estar pasando a aplicar como tono de transición este que es como un mostacita. Y voy a estar sacudiendo y pues estas sombras sí son un poquito polvosas. Entonces pues hay que tener cuidado y lo voy a estar aplicando aquí arribita. Para que se difumine un poquito más el tono cafecito. Y voy a estar aplicando este verde que es más oscuro. Y lo voy a estar aplicando con una brochita plana. Y vamos a estar colocándolo poco a poco. No hice corte ni nada porque estas sombras son muy muy pigmentadas. Estas así que sean así brillositas, metálicas. Entonces no ocupa pues hacer corte. Entonces es lo que voy a estar haciendo. Vean, no necesita para nada. Listo, ahí apliqué en los dos ojos. Y vean, está preciosa esta sombra. Está hermosa. Ok, bueno. Entonces voy a estar aplicando lo que es un... Máscara de pestañas. Que yo las que utilizo son estas dos. Que es de la marca P. Apple. Y del prosa. Que el prosa es el de... Efecto alargador de cuatro aceites naturales. Y voy a estar haciéndome un delineado. Pero no voy a hacer este... El colita. Entonces nada más va a hacer así el delineado. Y voy a estar aplicando pestañas postizas. Y ahorita regreso para pasar a lo que es el rostro. Y también abajo del... Pues aquí del ojo. En lo que seca el pegamento para... De las pestañas. Voy a estar aplicando lo que es el primer. Que es de la marca Bisú. Que es este... Especialmente pues para quienes son de... Piel grasa. Bueno, es para todo tipo de piel. Sí, es para todo tipo de piel. Pero... La verdad a mí que yo soy piel grasa. Me funciona muy, muy bien. Me gusta mucho. Tiene un efecto como que así... Tiene el efecto así como... Aceitocito poquito de lo que es el primer. Pero... Al momento en que se seca no deja así... Grazosa la piel. Y el... Delineador que estuve utilizando es el de Bisú. Que es mate. También las pestañas que voy a estar ocupando. Son de la marca de Google Lashes. Que es una marca que me gusta muchísimo. Y... ¿Qué más? También estuve aplicando lo que es un lápiz en el contorno. En el contorno. En la parte de las pestañas de acá arriba. Para que al momento de aplicar la pestaña postiza. Pues no se vea ahí un espacio. Que es el del... El lápiz de... La marca Italia. Entonces, bueno. Se los quería comentar. Y ahorita paso a aplicar... Aplicar lo que es la base. Que es la de Yuya. Bueno, la marca Yuya. En el tono CM20. Y a mí me gusta aplicar esta base. En especial con brocha. Porque siento que al estar aplicándola... Aplicarla... Al estar aplicándola con esponja. No se aplica la base. O sea, se come toda la base. Lo que es la esponja. No sé si me expliqué. Pero bueno. Pues voy a estar aplicando la base. Y ahorita pues regreso con ustedes. Aplique lo que son las pestañas postizas. Ahora voy a estar aplicando este polvo. Que es de Air Spoon. Y es el que voy a estar aplicando. A mí me gusta aplicarlo en toda mi cara. Así de toquecitos. Entonces lo voy a estar aplicando. En toda la cara. Tratando de que no pase a manchar lo que son las pestañas y las cejas. Y lo voy a estar exprofiando con una brocha. Voy a estar ocupando esta paletita de contornos. Que es de la marca de Beauty Creations. Y pues voy a estar ocupando el tono más oscurito. Que es este de acá de la orilla. Para aplicar aquí el contorno. El iluminador que voy a estar ocupando es este doradito. Y este iluminador de aquí. De esta paletita. Si es muy pigmentado. Y es de esos que. Que se nota la textura de la piel. Entonces si a ti no te gusta. Pues así que se te note tu textura. O sea lo hacen más notorio. Que me entiendan. Este no es de tu agrado. Voy a aplicar el lagrimal. Con el dedito. Ahora voy a estar pasando aquí abajito. Y voy a estar aplicando. Lo que es el verde. El mismo verde. Que ocupamos. Y voy a estar delineando con este lápiz. Que es el mismo que utilicé acá arriba. Que si tú tienes un ojo chiquito. Pues te recomiendo que haces un lápiz delineador. En color blanco para que te agrande el ojo. El negro lo que hace es hacerlo más chiquito. Pero pues como yo tengo los ojos grandes. Pues a mí me gusta aplicar el negro. Y voy a aplicar máscara de pestañas. Y por último. El labial que voy a estar aplicando. Es este de la marca Beauty Creations. Que se llama Leones. Paso a aplicar lo que es el fijador. Que es de la misma marca de Beauty Creations.